Fíjate que ya hay la nueva moderadora del segundo debate, ¿sabes quién es? Sí, ya vi el nombre por ahí. Pamela Cerdeira, que es esta muchacha. Ella ya fue moderadora de un debate, Mauricio, cuando se estaba, fue, el INE organizó un debate por el tema de la revocación del mandato. En donde, no sé si te acuerdas, fue invitada Juncal Solano. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, 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 como era ahí cuando se enfrentó con este... Ay, con... Gilberto Lozano. Ajá, bueno, pues había otro, porque eran dos contra dos. Bueno, estaba con Juncal un cuate que se llama Javier Atilano, creo que se llama Javier. Y él sube el video en cuando escucha y ve cómo esta señora Pamela Cerdeira también se partidiza en contra de la revocación del mandato y las cifras de López Obrador. Vamos a verlo, porque esto es lo que viene del Estado de México. Continúo. Dato, mata, relato. Feminicidios también. Está arriba. A la baja, a partir de este gobierno. ¿A partir de qué fecha? A la baja. Aquí hay un importe. Si pueden mostrar, aquí viene de cuándo entró el gobierno de López Obrador y cómo está la baja. Son cifras... Son cifras, me permites continuar, pero son cifras... No, mira, viene a la baja, hay una tendencia hacia abajo. Bueno, ya estamos viendo que también la moderación está teniendo una participación. Aquí, ahorita, déjame continuar. Aquí hay otro... Eso es lo que viene, ¿eh? Esa es la moderadora del otro debate. Y, pero ahora sí, a Tilano sí le contestaba. Muy bueno. Yo pongo que Delfina ya también va a estar lista para decirle esto. Finalmente, Ana Paula Dorica fue la que se hizo todo el ridículo mundial. Y, bueno, al final del debate, pues creo que Delfina acabó ganando y aplastando. Pero esta es la nueva, ¿eh? La nueva que viene. Es lo que dejó Lencho. Su último... Lo último que dejó fue precisamente esto del Estado de México bien armado. Sí, pues mira, aquí Delfina debe de aprovechar esto, ¿eh? Yo creo que tras el efecto que se dio y el enojo de Alejandra del Moral, porque fue opacada por Ordórica, yo creo que Delfina debe aprovechar y debatir con la moderadora, ¿eh? Debe debatir con ella, hacer a un lado a Alejandra del Moral y volver a poner en el centro de los reflectores a Pamela Cerdeira y nos olvidamos de la candidata priista. Y vas a ver el berrinche que va a hacer. Fíjate que, Mauricio, oye la candidata priista Alejandra del Moral, ven, checa, checa este evento. ¿Qué nos jugamos el 4 de junio? ¿Qué es todo? ¿La democracia? ¿La libertad? Nadie. Completamente vacío. Este, entonces sí, yo creo que en el caso de Delfina, pues esa debe ser la estrategia a seguir. Vamos a debatir con Pamela Cerdeira. Hay que subirla al ring a ella. Incluso con algunos comentarios ahí, hasta picándole como que ahí en un costado para que reaccione, ¿no? Y meterla en su juego. Pero yo creo que, Nacho, la parte más relevante de esto es, pues, el día de la elección. La votación. Eso es lo que define, definirá el futuro del Estado de México. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. Fíjate que se denunció hace un tiempo, ahorita casi no se ha hablado mucho, pero, bueno, ¿quién es la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México? Que es una señora que se llama Amalia, se me fue su nombre, pero es Amalia. Ahora, esta presidenta del Estado de México fue designada por el INE, porque esa es la facultad de ellos, de manera unánime, porque esto lo operó Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a pesar de los señalamientos de la 4T. ¿Y por qué la 4T hizo señalamientos? ¿Por qué esta señora está casada con un actual funcionario del gobierno de Alfredo del Mazo, que está como en especie del CONACYT, pero el Estado de México? Pero antes de estar ahí, Nacho, él estaba en el área de inteligencia y espionaje en el gobierno de Peña Nieto. O sea que él es parte del grupo Atlacomulco, el esposo de la presidenta del Instituto Electoral. Eso no es lo peor de todo, que ya de por sí es bastante malo. Hay un Edmundito Jacobito ahí metido en el Instituto Electoral del Estado de México. Otro personaje exactamente igual. Incluso, hasta antes de que saliera Edmundo Jacobo del INE, a él era el otro funcionario electoral que tiene más tiempo en su encargo. Ahorita es el funcionario más longevo en todo el sistema electoral del país. Y va a salir con 19 años en el cargo, Nacho. 19 años como secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. También un personaje que es muy cercano al peñismo, que obviamente ganó, bueno, en general al grupo Atlacomulco, que obviamente le dio el triunfo a Enrique Peña Nieto, a Herubiel Ávila, el fraude del Mazo. Todo esto lo avaló este señor Edmundo Jacobo, Edmundito Jacobito, ¿no? Este secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. Porque cuando llega esta señora, que es la esposa del amigo de Del Mazo y de Peña, no tenía experiencia electoral. O sea, no tenía nada de experiencia electoral. Pero pues bueno, la ponen ahí para dar la cara, pero el verdadero chambeador, el verdadero mapache, es este señor. Entonces, en eso, Nacho, es en lo que también hay que centrar nuestra atención y ponerlo a reflectores. Porque eso es lo que puede costar votos y ahí sí se puede venir el fraude.